Gracias por continuar con América Noticias a las 4 y varios simpatizantes del expresidente Donald Trump realizan protestas en varios puntos del país como Nueva York, su residencia en Mar-a-Lago y aquí en el sur de la Florida. Esto para rechazar la acusación contra el presidente por el caso de la actriz porno Stormy Daniels. Orián Brito sigue esta noticia y nos tiene lo último. Está con nosotros en el estudio. Qué gusto saludarte, Orián. Cuéntanos. No hay alguna decisión judicial por el momento, pero los manifestantes que simpatizan con el presidente Trump han atendido la convocatoria a manifestación hecha por el exmandatario para este martes cuando se esperaba que se anunciara una acusación formal en su contra por el presunto pago de sobornos por 130 mil dólares a la actriz Stormy Daniels en 2016 para que no revelara que supuestamente habían mantenido relaciones sexuales. Escuchemos lo que dicen los simpatizantes del expresidente que están en Mar-a-Lago, en su residencia. Lo he estado apoyando por presionar durante ocho años. Creo en él. Hizo mucho para este país y ha terminado. Puede hacerlo de nuevo. No estamos protestando. Estamos apoyando y vamos a seguir así. Es nuestro presidente. Desde las 10 de la mañana están allí. En el sur de la Florida, a las afueras del restaurante Versalles, la Vigilia Mambisa realizó también una protesta a favor de Trump. Escuchemos. Hoy estamos aquí protestando porque esto es una cacería de brujas en contra del presidente Donald Trump. Así que aquí estamos los cubanos libres y apoyamos a Trump 100%. Vigilia Mambisa está aquí. Nosotros estamos aquí dándole duro. Trump, 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 Trump. Cacería de brujas. Cacería de brujas, así dicen. A las afueras de la oficina del fiscal Alvin Brack, también se han acercado a expresar su rechazo a la investigación contra Trump. Pero allí también ha hecho presencia un grupo que apoya el proceso judicial contra Trump. Él está por encima de la ley, por así decirlo, porque lo ha estado. Pero no servirá al país, aunque servirá a la justicia, pero no al país. Porque creerá mucha más división de la que ya tenemos. Bueno, las manifestaciones por el momento no generan violencia ni ninguna situación irregular en el país. Entre tanto, el expresidente ha reaccionado a las investigaciones en su contra en un video publicado en sus redes sociales. Vamos a escucharlo. Es una vergüenza absoluta lo que está pasando. Incluso espiaron mi campaña, y recuerden esto, con todo el trabajo que hicieron con el fiscal Mueller. No hay colusión. Esa fue la respuesta. No hubo colusión. Ya sea la redada de Mar-a-Lago o el engaño del comité de selección, la llamada telefónica perfecta de Georgia fue absolutamente perfecta, o el complot de la extorsión de Stormy, cara de caballo Donalds. Todos están enfermos y son noticias falsas. Nuestros enemigos están desesperados por detenernos, porque saben que somos los únicos que podemos detenerlos. Como le hemos dicho hasta el momento, no hay alguna decisión por parte de la fiscalía de Nueva York. Sin embargo, vamos a estar monitoreando la situación y vamos a tener un informe completo también con nuevas imágenes de todas las protestas en el país en nuestras emisiones de 7 y 10 de la noche. Maite tiene más información.